Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Ultra Impact y bienvenidos hoy a un vídeo en el cual vamos a ver el nuevo evento de los malos Gente, tenemos aquí el nuevo eventito del juego, el cual yo pensaba que no iba a ser ni como el de Negire ni como el de Todoroki pero finalmente ha resultado ser como el evento de Negire un evento en el cual tendremos unas cuantas stages, las cuales tendremos que completar para conseguir unas monedas y luego canjearlas en una tienda La última stage de este evento estará oculta o estará bloqueada hasta dentro de unos cuantos días así que no os preocupéis, más adelante podremos pasarnos la última stage no entiendo del todo bien por qué hacer esto, pero bueno, por lo menos tenemos más contenido pasado unos días que si no, pues lo tendríamos todo hoy, lo completaríamos todo hoy y se acabaría, ¿no? Así que sin más, vamos a revisar absolutamente toda la información que tenemos sobre este evento vamos a ver qué es lo que podemos conseguir con el mismo, que son bastantes cositas y sin más, pues agradecería muchísimo que os suscribáis al canal, ya volvemos a la normalidad ya estoy aquí de vuelta, a pesar de que esta semana tenemos otro, bueno, tenemos, tengo otro viajecito y estaré dos días fuera, pero bueno, a partir de esta semana, de nuevo, volverá a toda la normalidad no os preocupéis por absolutamente nada así que vamos al lío, vamos directamente a lo que es el evento un evento que va a durar un total de 11 días recordad que, bueno, aquí pone 10, pero bueno, son 11 porque son 10 días más las horas que faltan del último día y básicamente vamos a estar pudiendo farmearlo hasta dicho día un evento en el cual los personajes nuevos y las memorias nuevas están boosteadas ya sabéis cómo funciona esto nosotros venimos aquí, nos vamos a bonus podemos ver cuál es el porcentaje que los personajes y las memorias nuevas nos dan de extra drop en las stage en este caso, los dos nuevos personajes boostean en un 20% cosa que está bastante bien, ya lo dije en su momento el hecho de que los dos sean un 20 y no que Davi sea un 20 y que Shigaraki sea un 10 está muy pero que muy bien porque al final conseguir el personaje SR es bastante más sencillo que por cierto, ayer en mi cuenta secundaria en la cuenta de World Heroes Mission tiré un single al banner de Todoroki y me salió Inasa así que bastante contento por ese aspecto pero bueno, el resto de cositas el resto de boost que en este caso podemos conseguir de las memorias sería la memoria UR del evento que es un 10% extra más un 4% extra por Limit Break que esto mucha gente me ha preguntado según estas estadísticas según lo que estamos viendo por aquí supuestamente, si llevas dos memorias iguales consigues más drop pero esto yo creo que lo testé y no funcionaba así no sé si es que estaba capado o es que solo te contaba el extra drop de una de ellas pero si queréis testearlo si queréis probarlo es muy sencillo lo único que tenéis que hacer es conseguir la memoria del evento que es la que estáis viendo un poquito más abajo que es la que vamos a poder conseguir bueno, que vamos a poder conseguir y que vamos a ver conseguir en este mismo vídeo y comprobarla si cuando la lleváis en el equipo tenéis un 6% extra de drop pues obviamente es mucho más rentable a la hora de farmear ponerte 5 memorias de estas en lugar de ponerte 4 o sea, solo una y hacerle el Limit Break supuestamente sacaríamos un porcentaje extra de básicamente de beneficio cada vez que nos pasamos una stage así que sin más me extrañaría muchísimo que esto hubiese hecho así pero bueno le echaremos un ojo y lo veremos así que estos son los ítems los cuales nos van a ayudar a farmear el evento yo ya he conseguido uno porque ya me he pasado absolutamente todas las dificultades de este evento excepto una que ya sabéis que como os mencionaba pues está bloqueada de hecho por aquí tenemos las dos así que vamos a poder testearlo vamos a subir esta no la puedo subir al tope cosa que me pone bastante triste pero no sé si he hecho las misiones imagino que sí me extrañaría muchísimo no haberlas hecho imagino que sí ahí está sí, las he hecho todas así que pues bueno hoy la subiré al 70 y lo que vamos a hacer para comprobarlo es meterlos en la stage en cualquiera sobre todo obviamente la última que es la que más drop y esto es obviamente algo normal cuanta mayor sea la dificultad de la stage a la que os estéis enfrentando mayor drop vais a tener así que sin más vamos a darle a select guest y aquí lo importante es que si no os da pereza porque esto es bastante importante si no os da pereza que le deis caña al evento de forma manual ¿por qué? porque siempre podéis coger un aliado que tenga la memoria del evento la cual os boostea el drop y esto es muy importante el hecho de poder aumentaros el drop del evento va a hacer que lo farméis mucho más rápido sé que a lo mejor os da algo de pereza y obviamente a mí también me da algo de pereza y voy a seguramente hacerlo con skip tickets pero que sepáis que podéis hacerlo de esa manera para poder sacar un extra de drop en el evento así que en este caso no hay ningún aliado que tenga la memoria boosteada y lo que voy a hacer yo pues va a ser exactamente lo que he hecho anteriormente que es quitar por aquí la memoria que he estado utilizando y vamos a poner la que está boosteada la boosteada en el evento si la encuentro que debería estar por debería estar por no la veo aquí aquí tenemos la memoria en este caso tendríamos un extra de drop lo cual está bastante bien pero aparte si nos ponemos la otra supuestamente deberíamos tener un 6% extra de drop ¿verdad? ¿cómo se mira esto? porque si yo le doy a star quest me empieza ya la la quest sí, tenemos un 6% pues a priori no renta no renta hacer el de limit rate sino que renta llevar las máximas memorias de estas posibles que por cierto recordad que hay una memoria de este evento una memoria, perdón una visión limitada de las de marzo la cual te obliga a subir esta memoria al toque así que en algún momento la vais a tener que subir obviamente pero para farmear el evento parece más rentable el hecho de de básicamente utilizar la misma o sea utilizar la misma varias veces pero bueno el enfrentamiento es relativamente sencillo pero sí que es cierto que el enfrentamiento es contra personajes del atributo MND del atributo MIND y al yo tener un equipo full de villanos un equipo pues bastante currado de elemento morado pues se me hace bastante sencillo lo he intentado en la cuenta de World Heroes Mission y me he quedado muy cerca igualmente de hacerme las 3 estrellas así que vale sí sí se puede así que tampoco os tenéis que preocupar en exceso porque yo estoy prácticamente seguro de incluso sin sin tener un equipo increíblemente chetado o un equipo full M o full DST un morado yo creo que os vais a poder hacer el evento sin mucho problema ¿no? también como os he mencionado Mineta uno de los personajes seguramente más infravalorados del juego es muy pero que muy fuerte de cara a este evento y de cara a cualquier evento contra bosses Mineta es una auténtica barbaridad y es que está constantemente debufando a los enemigos y de verdad que es súper súper pero que súper fuerte y os recomiendo subirlo encarecidamente ¿cuál es el problema? que seguramente me vayan a partir al culo ¿no? ¿ganamos? a ver si me lo puedo cargar antes de que me pegue a mí perfecto vale no pues mira no no nos lo hemos cargado me va a tirar la ulti lo cual es un pequeño problema porque Mineta se queda rozando la muerte y no sé si vamos a ser capaces de acabar con de hecho ¿no? no sé si vamos a ser capaces iba a decir que no sé si vamos a ser capaces de acabar con Kurogiri sin que se sin que se muriese Mineta pero no es preocupante no de verdad aparte que yo ya me he hecho las tres estrellas aquí ya realmente me da totalmente igual con cuantas estrellas hacerlo pero bueno sin más a la hora de que vayáis a hacerlo con Skip Tickets de nuevo meteros fijaos siempre de meteros en el equipo la memoria o las máximas unidades que estén busteadas del evento si hacéis unas cuantas tiraditas al evento y sacáis a Shigaraki oye metedlo en el equipo y utilizad Skip Tickets que la verdad es que se nota bastante la diferencia al final es bastante bastante extra drop ¿no? así que sin más acabamos por aquí con el evento como veis en este caso yo no me habría hecho las tres estrellas ya me las había hecho anteriormente pero bueno no es algo excesivamente complicado de verdad no es algo excesivamente complicado 6% de extra drop como estáis viendo por aquí por llevar la memoria y lo único que voy a hacer ahora como he visto que tampoco hay mucha gente que esté que esté con la memoria farmeada pues le vamos a tirar de Skip Tickets 300 también la vamos a tirar por aquí hasta el día 19 no vamos a tener la última stage del evento y sin más lo único importante utilizar el equipo como estáis viendo por aquí que tenga a las las memorias en este caso ¿no? las memorias y a ser posible las mejores unidades que tengáis preparadas para el evento sin más lo completamos nos gastamos unos cuantos Skip Tickets las recompensas del evento se merecen o sea están bien son buenos ítems los que podemos conseguir en el evento así que de verdad aprovechadlo yo siempre recomiendo farmear el evento porque pues hay misiones limitadas de las cuales consigues gemitas que no os había hablado de ellas pero bueno las típicas misiones de todos los eventos que son completa X stage al día y también las que estáis viendo por aquí en las cuales podemos conseguir fragmentos de personajes que ya conocemos algunos de ellos que creo bueno creo que todos son los que se pueden farmear en la OSJ imagino que que van a utilizar esa forma de trabajar y es que los personajes de de la OSJ se van a poder farmear en los eventos y sin más pues la tienda del evento en la cual podemos conseguir la memoria para farmearla al tope pero también lo más interesante para mi que son los tickets tickets que voy a ir tirando eso si que lo voy a ir haciendo no me escondo para absolutamente nada eh 5 tickets cuestan tan poco eso eran 5 tickets o solo era 1 solo era 1 oye yo pensaba que luego revisar el vídeo pensaba que se podían comprar 5 estoy ciego es posible que esté ciego eh me juraría que ponía 5 cuando lo mire por primera vez oye pues me pone bastante triste que triste pues no solo se puede comprar 1 bastante sad no pues bueno seguimos comprando la memoria y así por lo menos busteamos la cantidad de puntos que vamos a conseguir ya está así que sin más vamos al lío vamos a tirar el single en el banner de Davi y de nuevo voy a intentar no tirar vale voy a intentar no tirar me apetece tirar porque el personaje es una locura lo veréis en otro análisis y por cierto también importante que esto no lo he mencionado la memoria del evento es una locura de verdad la memoria del evento es una locura tener en cuenta que esto está al tope es decir cuando la memoria esté full limit drake y es que incrementa la speed en un 20% y si hay algún personaje de la liga de villanos si hay algún personaje de la liga de villanos en el equipo perdón pero aparte es que incrementa el plus ultra move daño o sea el daño del plus ultra del plus ultra en un 50% a partir del cuarto turno esto es súper bueno de verdad una memoria para villanos realmente increíble o sea que si utilizáis un team de villanos me murió de verdad súper súper buenísima así que pues nada os recomiendo farmearlas es que no hay más incluso si no usáis villanos en algún momento acabaréis utilizando un team de villanos os lo digo yo así que sin más debería seguir tirando el banner de world heroes mission si voy a tirar a davi si me da igual me da igual todo o sea voy a tirar a davi de hecho tenía 5 tickets y ya tenía 5 tickets y ya los he tirado uno de ellos ha sido un sr que precisamente aquí vamos a tener un sr y otro de ellos ha sido bueno los demás han sido rs sin más o sea que no hay mucho más que mencionar oye pues a veces hay suerte ¿no? sería bastante bonito sacar a davi aquí a davi o a shigaraki oye con shigaraki yo soy feliz fueguito fueguito posibilidades bueno let's go 20% extra de drop para farmear el evento let's fucking go oye más villanos todo bien todo bien todo contento maravilloso 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 super contento pues a partir de ahora tengo un 20% de extra de drop en el evento así que maravilloso super super contento nada más me despido por aquí espero que os haya gustado el vídeo recordad que hoy habrá directo lo tenéis abajo en la descripción twitch.tv barra cacessi y gt tenemos ahí farmeando hablando sobre el ventito etc así que os recomiendo pasaros por ahí nada más si te ha gustado el vídeo no olvides en darle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido de my hero ultra impact y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau 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 chau